He logrado las chicas el primer puesto en la categoría de ciclo superior para escuelas técnicas en la regional que se hizo en Trelew, frente a 50 trabajos. Además, otros 5 trabajos también de la provincia van a participar en la parte de ciclo superior. Irían como representantes de la provincia de Santa Cruz. Así es, así es. Y empezó, ellas vienen trabajando hace 3 años, yo me incorporé este año y la verdad que más que nada yo me acoplé a ellas porque María, mi compañera, ella empezó hace 3 años a trabajar con esto, empezando buscando lo que era el tema del arsénico, lo provocante que era al país, a nivel país, y lo tóxico y lo que causaba a las personas, más que nada el consumirlo. Y bueno, yo ahora me incorporé ya cuando este proyecto ya viene trabajando hace bastante. Y bueno, aprendí más que nada de ella y de todos los procedimientos en los que estuvimos trabajando. Más o menos acoplarme sería porque ya venía trabajando. Lo primero surgió lo que es la obtención de nanopartículas de hierro para la descontaminación de aguas que contenían alta carga de materia orgánica. Este trabajo se participó en el Mostrotec en Brasil y luego se nos ocurría, igual estuvimos investigando sobre lo que es arsénico y se nos ocurrió realizar un filtro, teniendo en cuenta las propiedades que tiene el hierro frente al arsénico y generamos un filtro que retiene arsénico para aguas de consumo. ¿Desde qué parámetro tomaron esta iniciativa para generar este proyecto? Y primero lo que es a nivel local, después teniendo en cuenta, igual que esto, a nivel mundial la problemática de arsénico. Bueno, más que nada María viene trabajando hace tres años, entonces nos acopla a los conocimientos que ella tenía para nosotros integrarnos en el trabajo, más que nada. ¿Fue difícil armar este proyecto? Sí, comprenderlo más que nada. Yo sé que hay trabajos que son geniales y quizás uno nunca sabe cómo vamos a llegar a ganar, no sé, igual ya me estoy por ir a Córdoba a vivir, así que la idea es dejar a Ley Colón lo más alto que se pueda y que los chicos se incentiven en lo que es la investigación y además que es un proyecto muy lindo y que se puede seguir desarrollando, no termina todo acá. Muchas gracias a toda la provincia de Santa Cruz que siempre nos apoya igual en todo sentido y bueno, la comunidad de Caleta Olivia que siempre está con nosotros, con la escuela y sí, es darle una transferencia de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que nos hemos formado y poder generar un vínculo entre la escuela y los centros de investigación también y que los chicos puedan entender que hay algo más, más allá de la escuela secundaria.